Contacto con nuestro móvil. Juancito Romero, ¿cómo le va, señor? Buen día, Andrés, un saludo para ustedes, para el equipo, para la audiencia. Pudimos llegar a nuestro destino, no lo sabíamos, estamos a salvo, así que llevamos tranquilidad a todos nuestros oyentes y televidentes también, que bueno, llegamos seguros a nuestro destino. Bueno, me alegro. Encima Juancito es flaquito. O sea, imagínate, un viento muy fuerte te lleva, Juan. Claro, te van a ver volando por ahí. Por la universidad, por nuestra universidad. Juancito, sabemos que estás con entrevista. Exactamente, nos encontramos en la subsecretaría de graduados, con el subsecretario de graduados del sectorado, el licenciado Alejandro Cajizovera, a quien le damos la bienvenida a nuestro multimedio, ¿cómo le va, Wendy? Buenos días, Juan, Ayerén, Andrés, bueno, a todo el equipo de Multimedio Fundar. Nos encontramos acá en la subsecretaría porque se han llevado a cabo una serie de convenios, en primera instancia vamos a conversar sobre el convenio que se llevó con el Colegio de Arquitectos. Le quería consultar, bueno, que nos dé un poco de detalle de lo que fue esta reunión y cuáles son, en primera instancia, los beneficios que pueden recibir los estudiantes y los graduados de Arquitectura, Juan, bueno, la firma de este convenio. Muy bien, como bien vuelvo a mencionar, Juan, hemos llevado adelante una agenda de esta firma, de convenios con, en este caso, el Colegio de Arquitectos de la Provincia de La Rioja, la representación de él, el arquitecto Hernán Álamo, quien es presidente de nuestro colegio, ha dado su rúbrica junto con el señor rector de la Universidad Nacional de La Rioja, el doctor Quiroga, para extender este convenio marco, bueno, con la finalidad de afianzar el trabajo que ya viene de estar llegando a la universidad con estas instituciones, nosotros desde la subsecretaría de graduados y también con la subsecretaría de posgrado, en lo que tiene que ver netamente en lo académico. Esto va a venir a fortalecer lo que tiene que ver, lo que está en el marco de los posgrados, cursos de posgrado que ya se vienen planificando con la comisión del Colegio de Arquitectos y la subsecretaría de posgrado, con su subsecretaria, la magíster, Belén Toledo, afianzar a través de convenios específicos para, de cara a que sean ejecutados el próximo año. Asimismo, el colegio lleva adelante también las conversaciones con el Departamento de Ciencias Aplicadas, en la persona subsecretaría en el gobierno, que es lo que tiene que ver con los centros de práctica y también la participación junto al director de carrera, de la carrera de arquitectura, respecto de las modificaciones de los planes de estudio. Así que este es un paso en lo que es el marco institucional, más que nada, pero justamente dando formalidad y respaldo a un trabajo previo que ya se viene haciendo durante todo, desde el año pasado y este año, en lo que va de la gestión. Bien, también me interesa mucho porque se ha hablado sobre estos convenios, de que es un trabajo en común, es decir, el Colegio de Arquitectos y el ONLAR se van a beneficiar mutuamente. ¿Cómo puede ser este trabajo mutuo? Es decir, ¿qué puede brindar el Colegio de Arquitectos? Bueno, ¿qué puede brindarle un LAR también a este colegio? Bien, hay una transversalidad que se viene trabajando en estos últimos años y que fue producto también de la última reunión con el Consejo Interuniversitario, una reunión de rectores que se dio en esta última oportunidad, que fue en la provincia de San Luis, donde se está tratando justamente la multiplicatoria de estudios para llevarlo en relación a la demanda del mercado en cuestiones específicas al fin de acortar un carrero más rápido y acortar la salida de nuestros graduados para afrontar el mercado laboral y hacer hincapié directamente en lo que son las especialidades en las cuestiones de posgrado. En ese sentido, justamente como lo dije anteriormente, se la vienen trabajando y desde ese ángulo los colegios y los consejos profesionales cumplen un rol fundamental toda vez que aportan esa visión que tienen nuestros profesionales y nuestras profesionales en su salida del mercado laboral en relación a la demanda del mercado. Así que eso es por lo que tiene que ver por un lado, y por otro lado la universidad obviamente es un trabajo recíproco toda vez que esas oportunidades de certificación en especialidades justamente se lo va a dar a la universidad pública que hoy es el trabajo que lleva adelante. Bien, también lo decíamos, se han realizado un par de convenios, también se ha firmado el convenio con el Consejo Profesional de Trabajo Social, que dicho sea de paso hemos estado hablando en nuestro multimedia sobre la conmemoración del Día del Trabajador Social, así que bueno, ya han tenido sus festejos y ahora tienen este convenio. consultarles también, bueno, quién estuvo presente en representación de este consejo y bueno, cuáles van a ser, también como lo decíamos en el colegio, los beneficios que van a recibir los, las estudiantes y las graduadas de trabajo social. Muy bien, es así, en esta firma conjunta que se llevó entre los distintos organismos colegiados, en este caso el Consejo Profesional de Trabajadores Sociales de la provincia de La Rioja ha rubricado a través de su presidente, el licenciado Mauricio Mercado, acompañado de la secretaria, la licenciada Victoria Carrizo y la tesorera, la licenciada Jessica Fernández, han participado en la rúbica de estatismo junto con el rector, también en este caso la subsecretaria de posgrado y la subsecretaria de graduado. Como bien vos lo mencionaste, Juan, el próximo 25 de septiembre pasado fue el día provincial, el trabajo social en nuestra provincia y por lo cual se han llevado actividades relacionadas con el Congreso Provincial en nuestra ciudad universitaria, donde el Departamento Académico de Ciencias Sociales junto con la dirección de carreras han llevado adelante este gran encuentro donde ha participado también la Federación Nacional de Trabajadores Sociales como así también el Consejo Profesional. Este paso del Convenio Marco viene a coronar un gran trabajo que viene desarrollando el Consejo Profesional en toda la provincia y que era necesario justamente para afianzar, si bien es cierto, que fue una renovación en virtud de nuevas autoridades, tenemos los profesionales que he mencionado, son siempre jóvenes, los planos nobles que han podido ahora acceder a lo que es la conducción de este Consejo y están trabajando arduamente con la dirección de carreras en lo que tiene que ver también justamente la incidencia esta de la modificación de los planes de estudio en base también a las demandas de nuestras incumbencias y en este caso el desarrollo profesional en nuestras sociedades específicamente. Asimismo, también avanzaron claramente hace un tiempo atrás y en esta parte con la subsecretaría de posgrado en capacitaciones específicas que tienen que ver con cursos de posgrado para los profesionales del trabajo social. Bien, usted lo decía hace un ratito, se ha realizado un gran trabajo desde lo que es la subsecretaría de grabados y con la red de trabajo también. Bien, consultarle estadísticamente también cuántos convenios se han realizado en lo que va de este año porque hemos realizado varias visitas acá, así que creo que es importante destacar la cantidad de convenios que vienen realizando desde la secretaría en lo que llevan de año. Es muy buena la apreciación, Juan, toda vez que sí exactamente desde la subsecretaría de grabados y el federal a través de la red de trabajo hemos podido acceder a más de 10 convenios en lo que va del 2023 y esto mismo tiene relación con los consejos y los colegios profesionales de nuestra provincia que nuclean y matriculan, el gobierno de la matrícula que va a dar redundancia de nuestras graduadas y graduados de la Universidad Nacional de La Rioja. Pero también en este marco también de firma también se ha firmado convenios con empresas y con organismos públicos y privados de nuestros medios en lo que tiene que ver con un gran, digamos, alcance que tiene que ver con lo académico en las capacitaciones específicas, pero también en el laboral para el acceso al mercado laboral, lo cual nos ha dado grandes gustos en virtud de que muchos graduados de graduados han podido incorporarse a este mercado laboral, como también obviamente y siempre lo destacamos, estudiantes avanzados que tienen la posibilidad de ir formándose y las empresas también de formarnos a requerimientos de la misma a medida que se va formando en nuestra universidad. Este es un círculo virtuoso que ofrece nuestra universidad pública y que nosotros tratamos de profundizar el trabajo día a día en beneficio de nuestras graduadas y graduados, en este caso también de los estudiantes avanzados. Bien, última consulta. Como usted dice, los estudiantes avanzados son uno de los grandes beneficiados de estos convenios, tanto del Colegio de Arquitectos como del Consejo Profesional de Trabajo Social. ¿Al graduado y a la graduada se le da la oportunidad, se le puede brindar la oportunidad de llegar a una institución para que puedan realizar sus labores profesionales? Exactamente. El fortalecimiento a través de estos actos institucionales favorece largamente a lo que son nuestros graduados y graduadas también, bueno, estudiantes avanzados en lo que es la competencia de la Universidad Nacional de Arquitectos. Pero específicamente a los graduados y graduadas llega en el cien por ciento a veces que el Consejo, en este caso, en el colegio participan activamente con la red de trabajo. De hecho, el Colegio de Arquitectos en dos años ha tenido pasantes profesionales de la arquitectura que han sido parte de la estructura que compone el colegio y han desarrollado sus actividades ahí en todo lo que tiene que ver con sus incumensos. Asimismo, el trabajo social, permanentemente, está en contacto con la red de trabajo para ofrecer justamente, poner a disposición los profesionales que están en búsqueda de trabajo y también algunos proyectos específicos que son transversales y que nosotros desde la red de trabajo podemos ofertar a las distintas organizaciones públicas y privadas. O sea, es que el resultado es excelentemente favorable justamente a sus matriculados. Perfecto. La verdad es que son muy importantes e interesantes estos convenios, como usted lo dice, para tantos estudiantes avanzados como los graduados que, bueno, están en busca de su salida laboral. Le agradecemos el tiempo que le ha brindado a Feedback a nuestro multimedia. Bueno, decíamos que sigan llegando estas oportunidades y que, bueno, se siga realizando el gran trabajo que se llevan a cabo desde acá. Agradecerte, Juan. Agradecer a los chicos que hizo el estudio esta oportunidad de reconocer a la comunidad de La Rioja y resaltar que este trabajo, el paso a paso, el convenio que, si bien es cierto, yo soy representante conciliario por el estamento de un lado, junto con la licenciada 10 y 14, hemos presentado los proyectos que fueron aprobados por el Consejo Superior previo a la firma. También es un indicio de un trabajo conjunto y en eso destaco también al Consejo Superior, toda vez que aportan justamente a la educación pública, a la posibilidad que tienen todos y todas los estudiantes que vienen a nuestra universidad y también nuestros profesionales que se forman en la misma, que pueden ser parte del desarrollo local y regional de nuestra provincia y también a nivel nacional, toda vez que la red también viene cercana. Así que muchísimas gracias por el espacio y continuamos en defensa de la educación pública. Muchas gracias. Perfecto. Ya escuchábamos al licenciado Alejandro Casisovera, subsecretario de Grabado Electoral, que, bueno, nos estaba detallando sobre estos dos grandes convenios que, bueno, llegan para brindar muchas oportunidades a quienes lo precisan desde acá de Unlar y también, como decía el licenciado, que es un trabajo consensuado y en conjunto para que ambos reciban sus beneficios. Bien, perfecto. Tengo una sola consulta. Juan, luego de esta firma de convenio con ambas instituciones para, bueno, la colaboración recíproca, ¿cuándo comenzarías con las capacitaciones? ¿Cómo se les va a informar a los estudiantes y graduados y graduadas de las carreras académicas para poder acceder a todos estos beneficios? Es muy buena tu pregunta y, bueno, te comento justamente, como le dije anteriormente, el trabajo que vienen haciendo en cuestión, lo voy a dividir en dos para que quede claro. Bien. Postgrados. De lo que tienen que ver postgrados, vienen articulando con la subsecretaria de graduados, en el caso de Vilén Toledo, la posibilidad de que los estudios de prefectibilidad para los cursos de postgrado en temas específicos de incumbencia, tanto para arquitectura como para trabajo social, comiencen a desarrollarse el año que viene, pero el estudio de prefectibilidad comience a fines de este mes de octubre, noviembre, más precisamente, de cara justamente a que se ejecute en el próximo año. En cuanto a cursos de capacitaciones específicas que son transversales, a través de la subsecretaria de graduados, conjuntamente con el departamento correspondiente, estamos trabajando con disertantes, que de hecho la subsecretaria de graduados ya viene desarrollando varios cursos que son específicos y transversales, con una certificación departamental a través de los consejos departamentales, para que puedan acceder no tan solo los graduados nobles, los graduados que están interesados en la temática, sino también estudiantes avanzados. De esta manera, vamos en la primera instancia con los cursos de capacitación certificados, como lo dije anteriormente, por los departamentos, y a posteriori ya se llevan adelante, que demoran un poco más, porque la normativa así lo establece, lo que tiene que ver con los cursos de postgrado, que también van a ser parte a posteriori de un postgrado final ya específico en lo que tiene que ver las calles. Bien, que ya eso sería para el 2024. Sí, señorita, exactamente. Perfecto. Subsecretario, muchas gracias por la comunicación y los detalles. A ustedes, como siempre. Que tenga lindo día. Gracias, Juan. Gracias a ustedes, también gracias al subsecretario y a la gente aquí de la secretaria que siempre nos reciben de la mejor manera y es todo lo que pudimos dar para el día de hoy. Muy bien, lo diste todo, Juan. Lo diste todo. Nos encontramos y nos escuchamos mañana, ¿te parece? Exactamente será. Hasta mañana seguiré con más información universitaria. Hasta luego. En el día del odontólogo...